Más minores nada, hoy en el mundo, de Bolivia Más minores nada, hoy en el mundo Más minores nada, hoy en el mundo, como mi morena nada, hoy en el cielo Pienso en ti, pienso en ti, morelita mi amor Pienso en ti, pienso en ti, vida de mi vida Pienso en ti, pienso en ti, morelita mi amor Pienso en ti, pienso en ti, vida de mi vida Placa ni, matraca de quin quin xo ¡Y poncho de picpulla! ¡Viva los coccans! ¡A bailar todos los coccans! ¡Garuro! ¡Va limpiar! ¡Así se toca, Germán! ¡Linda banda! ¡A ver esos morenos! ¡Benedicto Quiste! ¡Marcos Flores! ¡Fredimarca! ¡Hacia el socavón! ¡Con los ojos llorosos! ¡Corazón partido! ¡Me voy de aquí! ¡Con los ojos llorosos! ¡Corazón partido! ¡Me voy de aquí! ¡Yo te adoré! ¡Con el corazón! ¡Linda dobleña bellacor! ¡Con ese mirar! ¡Con tu lunar! ¡Embrujate mi corazón! ¡Vas a reír! ¡Vas a llorar! ¡Linda coccaní! ¡Vas a reír! ¡Vas a llorar! ¡Con este marino bandido! ¡El coccaní! ¡Ajá, jajá, 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 jajá! ¡Así es la vida! ¡Un saludo singular! ¡A la mejor morinada del mundo! ¡Central! ¡Dado por la comida cocani! ¡Ay, ay, ay, a cocani! ¡El ritmo de Zonco Mariano! ¡Ey, Zonco Mariano! ¡Ey, Zonco Mariano! ¡Ey, Zonco Mariano! ¡Ey, Zonco Mariano! ¡Con Chito Genicuña! ¡Más tracas de Quirquinchos! ¡Yuyuyuy! ¡Así se goza! ¡Es el lunesito me ha cautivado! ¡Es el lunesito me ha transformado! ¡La vida entera, flor de coccaní! ¡Es el lunesito me ha cautivado! ¡Es el lunesito me ha transformado! ¡La vida entera, flor de coccaní! ¡Yo no sé qué me ha transformado! ¡Es el lunesito me ha transformado! ¡Con tu bella luna, chinita bonita! ¡Yo no sé qué me ha transformado! ¡Es el lunesito me ha transformado! ¡Con tu bella luna, chinita bonita! ¡Bailando por en nada! ¡Yo me enamoré de ti! ¡Haciendo nuestra promesa! ¡A la mamita cantilada! ¡Esa chirito bonita! ¡Es el lunesito me ha transformado! ¡Es el lunesito me ha transformado! ¡Esa chirito bonita! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonita! ¡El poder de la danza pesada! ¡La morenada! Con bandas en crack, cocaño duro Y producciones musicales alboradas Y te preguntarás por qué ¿Por qué, por qué me has dejado? Morenita, vida mía ¿Por qué, por qué me has dejado? Morenita, vida mía Mi amor era todo, todo, todo Para ti, luz de mi alma Mi amor era todo, todo, todo Para ti, luz de mi alma Soy alegre y que, esta vida es para vivir Soy cocaño y que, viva mi lindo carnaval ¡Cócal, cocaño y que, esta vida es para vivir! ¡Algante morenada, centuario duro! ¡Fundado por la comunidad cocani! ¡Así me gusta! ¡Es elegancia incomparable! ¡Rico! ¡Vamos a cantar esa lucha! 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 Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Linda coca mí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡En las orillas del mar! ¡IKOR COCOIDİ! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡En el Litoral! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Lucerito de la bar! ¡Vamos a gozar el estilo! Y unos pasitos de lujo ¡Emoción! ¡Alma forma! ¡Aquí están los ganadores del carnaval! ¡Con la estudiante morirón asentado con el acto cani! ¡Los mejores de Oluro y del mundo! ¡Abró paso, abro paso! Hace mucho tiempo yo me enamoré de ti Cuando bailabas bella en el carnaval Lleno de un imaginado Besar tus labios Y acariciar tus lindos negros cabellos Linda brujita, bella flor Embrujaste mi corazón Hoy te atrasco mi amor Ante la manita del socavón Linda brujita, bella flor Embrujaste mi corazón Hoy te atrasco mi amor Ante la manita del socavón Mi chiquitito alegre cantará Poncho Vicuña te protegerá A la mujer que me encantó A la mujer que me embrujó Este coca ni te amará Esa morenada unza la paz Bacchita de agronomía Esa romer y benita A seguir con el ritmo A la banda internacional Temporal Tocani A la cual con su vida Y que Son pasantes de San Miguel Y sea coquegua y señora Róstico Encinas y señora Díaz Encinas y señora Así se baila Cada cual con su vida Cada cual con su destino Cada quien, cada cual Vive con sus problemas Cada cual con su vida Cada cual con su destino Cada quien, cada cual Vive con sus problemas Que mala suerte Yo he tenido Si yo lo haga Es solo por ella Que mala suerte Yo he tenido Si yo lo haga Es solo por ella Cuando las queremos más Mucho más Mucho más se nos va El amor es como el viento Nada me sale bien ¡Gracias con Cali! ¿Qué será? ¡Nomás las queremos! ¡Nomás las queremos! ¡Nomás! 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 Guajajajajajajajajaja Esa bella China Morena Hombre Bosteo Gensita Candila Tiendo Peitecilla Cien por cien Cocani Soy Jocani, cien por cien, el ladrón central Con mi poncho de mi puña, con orgullo Soy Jocani, cien por cien, el ladrón central Con mi poncho de mi puña, con orgullo Mientras viva, canto y bailo, con todo mi amor Ay, 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 que recuerdos son para llorar Mientras viva, canto y bailo, con todo mi amor Ay, 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 que recuerdos son para llorar La cultura lo duro yo soy, la esencia Jocani también Es por eso mi oro no brilla en Panamá ¡Ay, Jocani! Saludos a los pasantes de Santa Cecilia 2016 Roberto Pava, señora Romandira Copa Onda interlacional, social, artística y cultural Espectacular, centavo, cocaño y bolivia Alberto Zapana, indefendida, hija de Zapana A Germán Gerombo, a Alberto Copa Gerónimo A Cicillan Cachi, Cicillan Cachi A Berrería Flores, señora A Luis Benavides Ojos cerrados, te he querido Sin pensar dos veces, me voy a mi suerte Ojos cerrados, te he querido Sin pensar dos veces, me voy a mi suerte El amor es ciego, así es la vida Pase lo que pase, sin duro el corazón El amor es ciego, así es la vida Pase lo que pase, sin duro el corazón Te juro mi amor, China Marenita Cocani yo soy, con amor y pasión ¡Cantar Cocani! ¡Hay movilidad mía! ¡A Ojos cerrados, me entregaste, Rodríguez Esa morenada de los Cocani, señor Junto a la central Cocani ¡Eso! ¡Qué morenada, señor! ¡Fuerza, Germán! ¡Fuerza, Germán! ¡Fuerza, Germán! ¡San Moreno! Quisiera besar tu boquita, darte lo que quieras de mí Coca-Cola y de la central Quiero conquistar tu mirada, de cómo te amo que la nada Juntos hace el final Quisiera besar tu boquita, darte lo que quieras de mí Coca-Cola y de la central Quiero conquistar tu mirada, de cómo te amo que la nada Juntos hace el final A mí no me importa, piedras en el camino Yo quiero vivir solo para ti, vida hermosa por mi alegría A mí no me importa, piedras en el camino Yo quiero vivir solo para ti, vida hermosa por mi alegría Con delusión a la virgen del socavón Bailaremos con los bocadines, managuitas en plata ¡Santa bocadín! ¡Sí, señor! ¡Santa al rocadín, señor! ¡Para bailar la bolenada! ¡Qué bueno! ¡Bailar la bolenada! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!